Bien, vamos a continuar con más noticias ahora. Se trata de la ampliación de otro de nuestros titulares y lamentablemente tiene que ver, tal y como lo habíamos adelantado, desde nuestros titulares con la emboscada de un automovilista. Esto ocurrió en Ciudad Quetzal. Esta fue la escena que marcó la jornada en Ciudad Quetzal, San Juan, Zacatepeques. Una cinta amarilla colocada en una transitada calle bloqueó el paso por varias horas a raíz de un ataque armado. El reporte de la Policía Nacional Civil señala que dos hombres en una motocicleta persiguieron por varias cuadras al conductor de un vehículo hatchback y justo en este sector le dieron alcance y le dispararon en varias ocasiones. Testigos del hecho indicaron que el copiloto de la motocicleta fue quien disparó. La víctima recibió los impactos de bala en órganos vitales, principalmente en la región del cráneo, y perdió el control de su vehículo que terminó chocando contra la parte trasera de un pick-up que se encontraba en un car wash. Bomberos municipales departamentales atendieron la emergencia en pocos minutos, evaluaron a la víctima y establecieron que había fallecido por la gravedad de las heridas. Su identidad no fue revelada por carecer de documentos personales. Los fiscales del Ministerio Público encontraron varios casquillos de arma de fuego en distintos puntos, por lo que el acordonamiento de la escena fue extenso. La recolección de indicios y el trabajo de campo en general tardó más de tres horas. Algunos comercios ubicados en las cercanías cuentan con cámaras de seguridad que los fiscales intervendrán para establecer las características de la motocicleta y tratar de identificar a los responsables de esta balacera en Ciudad Quetzal. Gracias por ver el video.